Hola gente, soy Kala y estamos de vuelta en Pokémon Unite. Hoy me he enterado que han metido a Hoppa, o Jupa como se diga, como nuevo Pokémon, así que quiero echar una partida probándolo. No lo he probado para nada, literalmente me acabo de enterar hace bien poco que lo han metido, así que a ver si tengo suerte y no me lo quitan, porque capaz ahora todo el mundo quiere jugar con él, porque obviamente es un Pokémon nuevo y tiene bastante buena planta, así que ojalá no me lo quiten, a ver qué tal la partida. ¡Perfecto! Lo pillé, lo pillé, lo pillé, lo pillé. Vale, voy a equiparle objetos rapidito. Bueno, no sé ni qué ponerle, tío. ¿Qué le pongo? Es que no tengo ni idea de cómo es. Le voy a poner esto, o sea, literalmente me estoy inventando los objetos, no los pongáis vosotros, porque me los he inventado. Tengo que ver cuáles son los buenos. Voy a ir a la ruta de abajo, que es la recomendada, y a ver qué tal está. Tiene muy buena pinta, lo que pasa con los objetos que he puesto, yo creo que no va a tirar bien. Empezamos, a ver, no sé ni si ataca de lejos, de cerca, no tengo idea de nada, lo tengo impresionado. Vale, 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 te he quedado lejos. Perfecto. Bueno, ni tan mal, creo ahí una movida rara. No sé qué es eso de prestigi... digitador. Bueno, te dejo a ti ese. Bueno, le estoy atacando, quiero atacar al otro, perdona, amigo. No te lo dejo, chaval. Bueno, el impresionar, por lo menos a los estos, les da duro, ¿eh? Vale, aquí ya han pillado a este. Voy a encontrar estos. Bueno, hace pupa el jupa, ¿eh? Hace bastante, bastante pupa. Oye, 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 me está impresionando, ¿eh? Me está impresionando que está haciendo bastante pupa. Voy a intentar ir en su cara a meterla. Uf, 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 uf. Uf, que casi me mataron. No me apetece que me maten. Perfecto. Ah, bueno, la mata Slowbro. Bueno, le ha ayudado yo, ¿eh? Le ha ayudado yo. Vamos a pillar a estos. Paso dimensional o truco. Venga, paso dimensional. Mismo, me sirve. Eh, y ese. Bueno, ahora la blasa le tiene que poner a la derecha. Me sirve. ¡Buah, que me revienta! Vale, no sé qué activa ahí. No sé qué activa ahí. He pulsado el este y no he visto ninguna diferencia. Vale. Que se ve un reloj. Vale, vale, vale. Espero que la blasa no se ponga ladrón más. ¿Vale? Ah, vale, chale. Un equipo. Quiero intentar ir a meter. Aquí hay otro jupa. Es que no sé si es jupa o jupa. Mejor me estoy tirando un triple E. Me estoy diciendo jupa tanto el vídeo, pero bueno. Oye, el jupa... Oye, el jupa... El jupa. Está potente, eh. Oye, a lo mejor me lo compro. Me está gustando. ¡No, tío! ¡No! ¡No! Joder, también lo mete el otro. Pero si te estaba pegando, tío. ¡Vale! Muertito. ¿Cómo he llegado aquí? ¿Por qué he llegado ahí a la base? No entiendo. O sea, tengo como un... No sé cómo se llama. Un teletransporte o algo. Pero vamos, he llegado a la base. He pulsado otra vez la R y he llegado perfectamente aquí. No he tenido ningún problema. ¿Por qué? ¿Otra vez? ¿Veis? ¿Por qué pasa eso? ¡Ahí va! ¡Que estoy donde el rival! Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¡Ah! ¿Por qué he sacado eso del portal? No entiendo, jupa, pero me está volando, me está volando. Pega bastante. Pega bastante. ¡Anda, plaza! Pega bastante, bastante, bastante. Quiero pillar al Dreadnought, pero no tengo ni idea. Mis compañeros están intentando meterla. Quiero curarme, no sé si irá por el Dreadnought yo. No, plaza, no puedo jugar. ¡Ay, no! Bueno, va a estar guiando la plaza ahora, que da gusto. ¡No, tío! ¡Corre, corre, 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 Charizard! ¡Pérale, pérale, pérale, pérale! ¡Eres no buen mío! ¡Bien! ¡Bien, Charizard! ¡Bien, tío! ¡Bien! Me da mi cara que me maten, tengo que cerrar la puerta. ¡La siña! ¡Plasa, no! Vale, muy bien, a ver si me matan y la echo para afuera, porque no va a parar. Vale, ya tengo el poder especial. No sé... No sé qué se hace. Madre mía, mi perra, macho. Oye, hay que decir que no he metido aún ni una, ¿eh? ¡Ni una! Madre... ¡Blasa, no! ¡Ánimo! ¡Eso no pinta nada bien! ¡Ay, arriba nos reventaron! Ahora te salgo en el vídeo, Blasad. No te preocupes. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Cabrón, ese pongo todo el suelo para que me vaya a la base. Y no le mate. ¡Uy, va! ¿Y de dónde ha salido este? A ver, mi especial. ¿Qué es esto? 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 ¡Hala, tú qué reventada! ¿Cómo me he hecho así de grande? Oye, me tengo que curar, pero... ¡Guau! Me mola muchísimo este Pokémon. Vale, quiero que me tengan una valla. No me ha traído ninguna valla. Ok. Tengo que intentar ir a meterla. Porque tengo ya 40. Tengo un problema serio. Vale, he visto que ahí me podría haber ido a la base. Tengo que intentar ir a meterla. Blasa no. Toma. Por favor, que me dé tiempo a meterla. Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. ¡Buah, de locos! ¡Venga, venga, 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 que te la metí, chaval! Te la metí doblada. Muy bien. Muy bien. Blasa no. Vale, vale. Arriba están todos los del otro equipo. Madre, cuando me maten la saco fuera, porque vamos. No va a parar la tía. ¡Sigue así! Vale, vamos ganando, vamos ganando ahora. Blasa, no, tía, no. No viene ninguno, quiero curarme bastante. Porque ha mandado un teletransporte ahí en medio de la teletransporte. ¡Eh! Te mato, te mato, te mato. ¡Guau, tío, 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 tío. ¡De locos! ¡Ay, que me mataron a mí, me mataron a mí! ¡Ah, me mataron a mí! Dadme un momento, gente. Nosita, vamos con la, ven. ¡Hola! ¡Hola! Me voy fuera. Venga, vamos, corre. Vale, ya ha vuelto, ya ha vuelto, ya ha vuelto. Vamos, vamos, vamos. ¡Ya va a salir Zartos! Oye, me das cuenta que tengo el mando roto yo, ¿eh? Tengo el mando roto, no se puede quedar quieto, no. ¡Venta, final! No he podido usar ni un teletransporte, tío. Ahora, votaré, eh... ¡Guau, tío, la perra está... ¡No quiero rendirme, tan mal vamos! No creo que vayamos mal, si pillamos el Zartos hemos ganado. ¡Guau, abajo nos la meten! Tengo roto este joystick. Entonces, cuando me tengo que quedar quieto para el teletransporte, me... Se me va. Y arriba el Jupa nos está metiendo otra. 50 puntazos. Bien. Muy bien. Bien. ¿Veis? Sí, me quiero quedar quieto. Quieta, para usar el teletransporte no puedo. Vale, pues vamos aquí. ¿Esto qué es? Me manda a la base. Nada. Estoy yendo para el medio para morir, porque sí que están aquí todos. ¡Están aquí todos! Todos, a ver si pego yo al Zartos. ¡Pégalo! Ay, no. Le pegó el otro, tío. Le pegó el otro. Ya sí que votó para... Para estar fuera. Ya sí que fuerísima. Venga, necesitamos que uno más vote. Tengo que echar otra partida hasta que gane con Jupa. Ahora voy a ver los objetos que le pongo. Lo voy a ver detenidamente, porque si no... Mal vamos. Pues nada, gente. Hemos perdido. Primer gameplay con Jupa y perdido. Y las perras se tienen que poner a pelearse. ¡Vamos! De locos. Vale, gente. He mirado en internet cuáles son los mejores objetos para Jupa. Sería repartir experiencia, la cinta Focus y la barrera auxiliar. Así que a ver ahora qué tal me va. Ojalá ganemos la siguiente partida. Espero que sí, porque... Yo creo que sí. Yo creo que sí vamos a ganarla, porque la otra, la verdad... Yo no he visto que fuera... A ver, no íbamos de maravilla, pero tampoco íbamos súper mal. Y a ver si le pillo ya el puntillo a Jupa. Y a lo mejor, si tengo monedas, me lo pillo, porque me está gustando bastante. Voy a pillarlo corriendo. Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale, pues listo. Hasta que empiece la partida. Chao. Vamos, ahora... ¿Listos? Me tiene que ir mejor. Los objetos que me he puesto... Y entro lo que cabe y ya sé lo que hace. Vale. Solo sin entender lo de la valla, es que no lo voy a mentir. Ah, tío, se está llevando todas él. Ah, por fin me llevo yo una. Déjame estos dos. Venga, esta la tenemos que ganar, esta la tenemos que ganar. No. Venga. Bueno, la meto, la meto, la meto, la meto. La meto. Venga. Va a tu casa. Hasta luego, Mari Carmen. Me mataron al compañero, tío. Lo han matado. Lo han matado. Venga, quiero pillar... El otro Pokémon de aquí. Pero me viene este Koopa. ¡Me viene este Koopa! Tío, que no la vas a meter, que no me da la gana. Fuera, 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 fuera todo. Fuera, fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. Me tengo que volver a poner la rueda para elegir a quien... ¡No! No, 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 no. ¿Cómo he activado eso? No, no. ¿Veis? Aún hago cosas que no entiendo. No voy a engañar. No lo entiendo. Vale, tú, Pikachu, tío. Relájate, relájate. ¡Uh! Relájate, 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 relájate. Relájate, tío. Relájate, 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 relájate. Ah, que tengo aquí al otro Koopa. Yo la había visto. ¡Koopa, no! No me mandes a casa. Puso a mandar solo. Vale. Venga, 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 tío, venga. Déjame matarte, que necesito un nivel. El otro Koopa me saca ya. Gracias. Thank you. Thank you, thank you. Ahora estamos igualados, chavalín. Ahora estamos igualados. Me voy a salir de aquí porque no me apetece. Vale, se ha ido a la base. Se ha quedado... ¡Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto! ¿Pero qué te crees? ¿Qué te crees? Tengo muy mal este mando, eh. Se me va todo roto para la izquierda. A la que lo suelto se me pira. Me fastidia porque no voy a poder usar el... El salto rápido. ¡Uf! ¡Uf, uf! ¡Uf, uf! ¿Veis? ¿Veis? Lo había soltado, tío. Lo hubiera metido. Vale, ahora sí. No sé por qué. No quiero usar el golpe fantasma. Me gustan las que he usado antes. Vale, voy a huir. Ahí pegué súper automático, eh. Yo ahí no quería pegar. Menos mal que... Me paré demasiado poco. Vamos. Se me pira todo el rato, tío. Vale, 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 vale. Está drenado. Quiero pillarlo, pero... Hay muchos enemigos aquí. ¡Eh! Y este jupa, tío. Oye, este jupa, ¿qué? Anda, jupa, tío. Se vuelve a ir. Ahora vuelve, ahora. Alá, estos, ¿cómo han aprovechado? ¿Cómo han aprovechado? ¿Cómo han aprovechado, eh? ¿Cómo han aprovechado? Quiero ir a por drenado. Yo creo que ahora ya estamos bastantes aquí. Vamos a por drenado, chavales. Vamos a por drenado. Vamos a pedirlo rapidito. Pero venir a ayudarme, tío. Venir a ayudarme. O que les distraigan a ellos. Pero como me aparezca aquí ahora uno... Me puede hacer el lío. Me puede hacer el lío. Y bastante gordo. Vale, Talonflame. Thank you. Buah, ¿ves? Ese Pikachu la valía. Vale. Menos mal que el Talonflame se lo llevó. Venga, venga, venga. Dale más, dale más, dale más. Dale más, por favor. Vale, vale. Muertísimo, muertísimo. Ese Talonflame sí que sabe, tío. Sí que sabe. Sí que sabe. Vale, hay un Silveon por aquí. Venga, tío, venga. Venga, 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 venga. Vale. Silveon tiene bastante nivel. Ellos tienen bastante nivel de por sí. Bueno, es que soy yo que no tengo mucho. Pero no entiendo por qué. He estado todo el rato pillando... La vez que podía pillando los Pokémon. Uf. Uf. Vale, creo que me ha puesto un ataque. Que no me renta mucho. El de paso y dimensiona, ¿eh? No me renta mucho. ¿Qué queréis que ríe? ¡Me mataron, tío! Sí, a lo mejor está mejor el otro. ¡Que la mete, la mete Talonflame! No, la metió. La metió. La metió, tío. ¡Correr! ¡Correr! Nos han tirado base. Estamos mal. Estamos muy mal. Pilla el tren, ¿no? Porque nos saca el nivel igual. Vale, me lo he pillado yo. Vale, pero tengo la última. Y ellos no saben que tengo la última. ¡No! ¿Por qué pasa eso? No me deja volver ahora. Tío, si la he puesto... No. No me deja. No me deja. Tengo muy mal el mando. La próxima vez juego con los Jikon directamente. No sé por qué me pasa eso. El otro día no me pasaba, ¿eh? Vale. ¿Veis? El paso dimensional yo creo que a mí no me renta. Porque eso es lo que te manda la base. Y yo no. Por ahora. Nunca he querido irme a la base. Tú, Jupa. ¡No! No me hagas eso. No me hagas eso. Hacemos guerra de titanes, ¿eh? Tengo ningún problema. Ahora te voy a sacar al mío, chavalín. Flipao. Que venís todos. Que venís todos. Que venís todos. ¡Toma! ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Toma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué habéis muerto todos? Vamos. Pero le han dado los puntos al Talonflin. ¿Por qué? Si he sido yo. Si he sido yo la que les ha dado candela. ¿Está ya Dreadnown? Creo que sí. Creo que sí. Por eso está el Pikachu ahí. Creo que sí. Por eso está el Pikachu ahí. ¿Quién la ha pillado al final? Ellos. Creo que sí. También. Nada. Las perras están pegando. Soy Ladril. Bueno, pegando. La Blasa está molestando a la vieja. Así que... ¡Guau! No, 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 no. ¡Joy! Jupa no es mi fuerte, ¿eh? Jupa no es mi fuerte. Me encanta este Pokémon, pero no sé por qué. Nos están dando candela. O los rivales son muy buenos o no se me da bien este Pokémon. No, tío, me mola. Yo creo que me fallo y es que cojo pasos de dimensionar. Y es que ese ataque no lo voy a usar mucho. Porque no... Aquí hay que ir a la base. Vamos, creo que es este el que te manda a la base. Venga, venga, Silvion. Muérete un poquito. Guapo. Va a salir Zapdos y vamos mal. Veis, es que el otro abre portales, pero bien hechos. Guau, te quiero matar y meter puntos. Vale. Oye, el Talonflin es el que más está haciendo. Por lo menos es mi opinión. Va ganando. ¿Qué dice? Supertanto. Esperaba yo todo menos eso. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Perfecto, tío. Perfecto. ¡Hala! Para vosotros, jugadores. Vale. No quiero ir a por Zapdos sola, pero es que como lo pillen ellos, estamos jodidos. Así que, por favor. Por favor. Lo pillaron ellos, efectivamente. Es que mis compañeros, ¿dónde coño están? Otra vez que vamos a perder. Otra vez que vamos a perder. Supertanto. Nada, tío, abandonar. Otra vez. Es que me rindo. ¿Veis? Ahora mismo se va para la derecha porque le apetece darse una vuelta. Al Tupac. No, esto pinta fatal. Sí, pinta fatal. Vamos a intentar romperle la base también. Que sea lo que Arteu quiera. Vale, si la meto, meto 60 de golpe, ¿eh? Si la meto, meto 60 de golpe. Y está el querido Talonflame. Vale, vale, vale. Rompo base, rompo base, rompo base. ¡Rompo base, por favor! No, vale, vale. Vale, es verdad. Si uso a mi mamadísimo. Tú te mueres. Tú te mueres. Y la meto, efectivamente. ¡Vienen todos ahora! ¡Vienen todos, tío! Me han revelado todos. ¡Madre mía! No entiendo a Jupa. Me gusta, pero no lo entiendo. Definitivamente no lo entiendo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Hemos perdido. Otra vez hemos perdido, tío. No sé si echar otra. Es que voy a perder otra vez. ¡Derrota! ¡Nos han reventado toditos! Chavales, hemos recibido por todos lados. ¡Madre mía! Nos han dado hasta en el carnet de identidad. A ver, jugaban bien los rivales. No es que nosotros seamos malos. Es que ellos eran muy buenos. ¡Madre mía! Sí, ya lo tengo. ¿Os podéis creer que llevo jugando a Pokémon? A ver, lo dejé mucho tiempo. Llevo jugando al Pokémon desde que salió el juego. Desde que salió el juego, lleva la skin de Talonflame. Aún no tengo la skin de Talonflame. No tengo ninguna skin que daban ahí. Ni una. Vale, aquí... Voy a pillar esto. Yo creo que no voy a hacer otra partida porque me van a reventar otra vez. Yo creo que en los directos me voy a poner... Ya nada, voy a hacer directos como muy tarde. Muy, muy tarde para el... 16 de marzo. Como muy, muy tarde. A lo mejor hago algún otro directo antes. Pero como tarde, el 16 de marzo ya estoy a full haciendo directito. No sé si diariamente o no, pero ya tendré como un horario. O sea que... Va a estar guay. Así que voy a dejar el vídeo por aquí porque nos han reventado. Espero que les haya gustado. Y si queréis dejar vuestro like y vuestro comentario y activar la campanita. Chaito.